¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos la entrega informativa a través de Canal 5 Televisión. Con las informaciones, las noticias más importantes que ha recopilado nuestro Departamento de Prensa. De manera normal se desarrolla el CIMSE rendido por los cuartos básicos en los establecimientos educacionales municipalizados. José Echevarría Novoa, director del DEM, señaló que los resultados obtenidos por los establecimientos municipalizados son de un muy buenísimo nivel. Fue un proceso absolutamente no normal. Lo había preparado con muchísima anticipación la dirección provincial. Y por nuestra parte también habíamos colaborado teniendo toda la información disponible. Hicimos un cambio también que fue importante. Y ese cambio significó que el día del profesor lo trasladamos al 19 de tal manera que pudimos hacer todas las cosas previas el día 16. Y yo diría que todo funcionó de buena forma. Y ahora lo que nos interesa es que podamos mejorar los resultados que tuvimos el año anterior. Esa es nuestra meta. ¿Cuántos establecimientos rendieron el CIMSE acá en la Comuna de Angol? Bueno, en el caso, yo solamente puedo responder por los municipales. Son 8 establecimientos urbanos y 10 establecimientos rurales. Que son 5 unidocentes y 5 con proceso hasta octavo año. ¿Los colegios municipalizados han acercado la brecha con los establecimientos particulares con respecto a los resultados del CIMSE? Por supuesto que sí. Nosotros hemos mejorado notablemente en los establecimientos. Y de hecho, esta semana que recién pasó, dos de nuestros establecimientos que la Escuela Nahuelbuta y el Colegio Hermanos Carrera pasaron a ser ahora colegios autónomos. También significa verdad que son colegios que han mejorado su rendimiento. Ahora, la idea nuestra no es luchar para ganarle a los particulares o a los particulares subvencionados, sino nuestra meta. Es trabajar para que nuestros niños tengan los mejores logros porque tampoco pretendemos nosotros que los colegios particulares subvencionados les vaya mal o si los niños no aprendan porque todos los niños son importantes. Nosotros por eso no vemos a los colegios particulares subvencionados como nuestros enemigos, ni nuestra competencia. No, los vemos como colegios que están cumpliendo su función y deseamos que les vaya bien también porque nuestros niños merecen una educación de calidad, sea municipal o particular subvencionada. Y en este mismo tema, este martes los alumnos del segundo año básico rendirán el CIMSE. Esta prueba la rinden por primera vez estos alumnos y el Colegio María Silvester se ha preparado y se esperan excelentes resultados en dicho examen. El segundo año básico de nuestro establecimiento educacional va a rendir la prueba CIMSE por primera vez. Este es un sistema de medición del Ministerio de Educación que está instaurando en el país y por primera vez los segundos años van a rendir la prueba CIMSE. Y a partir del año 2013, esta medición se va a realizar no solamente en cuarto año y octavo como era tradicionalmente, sino que se va a realizar en segundo año, en cuarto año y en sexto, que es en definitiva el ciclo de enseñanza básica que se va a entorgar en nuestro país con la nueva estructura de educación que se está desarrollando con la reforma educacional. Porque a partir del año 2014 y en forma progresiva, la enseñanza va a estar diseñada con seis años de enseñanza básica, seis años de enseñanza media, de tal manera que el octavo año ya no va a pertenecer a la enseñanza básica. Y por eso es que se ha implementado esta nueva forma de medición y con los resultados que se obtengan en el segundo año, en el cuarto y en el sexto, anualmente nuestros establecimientos educacionales van a ser categorizados como autónomos, como emergentes o en recuperación. De tal manera que es muy importante los resultados que obtengan nuestros alumnos en cada una de estas mediciones para la futura clasificación de nuestro establecimiento educacional, que hoy por hoy estamos clasificados como establecimiento autónomo gracias a los resultados que hemos obtenido en los CIMS que se han dado en los años anteriores. ¿Se han preparado en el segundo año básico ya que es la primera vez que ellos realizan el CIMS? Sí, efectivamente. Estamos con noticias, estamos con informaciones aquí en Canal 5 Televisión. Sobre mil personas llegaron este sábado al estadio Alberto Larraquivel Morales de nuestra ciudad para presenciar uno de los partidos más importantes de la tercera división B. Entre el local Club de Deportes Vallecunido y el Visita Santa Cruz. Era un partido muy importante para los locales, ya que en este resultado accedieron a la siguiente división, la tercera A. La situación primero, la alegría de haber conseguido un objetivo que no fue fácil, haber llegado a tercera A después de un trabajo arduo, después de pasar una serie de dificultades, en el transcurso de la competencia, pero bueno, ahora nos queda disfrutar, dedicar este triunfo a todas las personas, a todos los mayequinos, a todos los socios simpatizantes, a todo el pueblo angolino, a la provincia, y hay muchas personas que están diseminadas en el país que hayan estado pendientes de lo que le pasa a Mayeco. Pero bueno, primero la alegría grande de haber conseguido, como digo yo, esta misión cumplida, este objetivo trazado, y de ahora, bueno, nos queda un partido, pero el hecho de haber logrado este triunfo, muy batallado el día sábado, nos permite estar tranquilos, nos queda un partido, como digo, y después viene una liguilla para determinar quién es el campeón nacional. Pero, digamos, eso es, digamos, no es secundario, digamos, lo prioritario era lo que se consiguió. ¿Cuáles son las metas ahora de Mayeco Unido? Todos los dirigentes estamos muy agradecidos del trabajo realizado. ¿Las metas de Mayeco Unido ahora cuáles son? Bueno, las metas de Mayeco Unido es terminar bien este campeonato, estas fechas que faltan, participar, como digo, en el campeonato, en la liguilla final, y empezar, una vez que termine este año, a hacer el recuento, a hacer el balance, y empezar a trazar el modo superante para el año 2013. ¿Cuál es el equipo anímicamente? Bueno, imagínense, yo creo que el logro, el triunfo del sábado, fue porque los chicos, la verdad, que estaban comprometidos con la institución, nos dimos cuenta, durante el año, la verdad, que los resultados que habíamos tenido de local no habían sido lo esperado, pero la gente siempre, los hinchas siempre tuvieron la paciencia, digamos, para seguir apoyando al club. Hubo trabajo de conversación a través del plantel, a través del cuerpo técnico, que lidera Don Oscar Zambrano, para tratar de convencer a los jugadores de que lo que se había conversado, del hecho de que Mayegos no hubiese estado en el fútbol ya competitivo durante bastante tiempo, era algo prioritario, algo de que era necesario que se revivieran fechas, tiempos pasados acá en la ciudad, y yo creo que los jugadores, recién en la última fecha, se dieron cuenta lo importante que es la institución, lo importante que es Mayegos Unido para la ciudad y para la gente. Las ofertas más convenientes de cada día están en Supermercado La Herradura, precios bajos en carnes, categoría D, todo en abarrotes, lácteos, los mejores vinos y licores, toda la fruta y verdura de primera calidad, y la mejor atención a todos nuestros clientes, hacen de Supermercado La Herradura, el gran encuentro del ahorro angolino, Supermercado La Herradura, y la vaca 435, Angol. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol, para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos, siempre presente con un servicio rápido y eficiente, y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99, más cerca de usted. Noticias y informaciones aquí en Canal 5 Televisión. El Liceo Comercial Armando Bravo Bravo tiene abierto el proceso de matrículas 2013. Su director, David Vera, de hecho hace una invitación a los jóvenes a participar de este liceo de prestigio y calidad educacional. Empezamos el proceso de matrícula con el periodo de inscripciones para el año 2013. El Liceo Comercial ofrece a la comunidad las especialidades de venta, de administración, secretariado y contabilidad, que los alumnos son especialidades que eligen el tercer año. De manera tal de que nosotros en este momento estamos inscribiendo a los postulantes y el proceso de matrícula en sí se va a realizar apenas ellos tengan su documentación oficial de promoción de los colegios de origen, vale decir, de octavo año. Teniendo esa documentación ellos vienen a su proceso de matrícula definitivo, que va a ser muy breve, producto de que en el proceso de inscripción nosotros estamos llenándole la ficha con todos los datos y de manera que ahí van solo a cancelar y a proceder a la firma del apoderado titular. ¿Cuáles son los requisitos de los alumnos de octavo año básico que quieran matricularse acá en el Liceo Comercial Armando Bravo? En este momento se les está solicitando el certificado de séptimo año y el informe de nota del primer semestre de octavo año. Luego para la matrícula, certificado de nacimiento, cuatro fotos tamaño carnet. ¿Con respecto a los cupos disponibles? Sí, tenemos cupos suficientes porque nosotros estamos generando ocho primeros años para el próximo año, así que eso da alrededor de 240 alumnos, de tal manera que tienen muchas posibilidades de quedar. ¿Por qué la gente de los jóvenes tienen que venir a estudiar acá al Liceo Comercial? Creo que es una buena oferta, un colegio de mucho prestigio en que intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Buscamos la forma de que el alumno reciba una formación integral, no solamente cada una de las asignaturas que ellos se les imparten, sino que además tengan recreación, tengan actividades deportivas, actividades artísticas y que aprendan a convivir, a trabajar en equipo, a ser tolerantes y todas esas actividades son una buena oportunidad para que ellos se formen, no solamente como un profesional conocedor de algunas materias, sino que como un profesional integral que se pueda integrar fácilmente también a un grupo humano en cualquier empresa. Y en otro ámbito de la información, la agrupación folclórica en Colina Keilén se encuentra rifando un auto para este 23 de diciembre. Esta agrupación que ha recorrido todo el país quiere participar en el primer y más importante festival de Paraguay. Es por ello que los recursos que obtengan de esta rifa son para financiar el viaje. Estamos rifando este auto para el día 23 de diciembre, cuyo valor el cupón es de 2.500 pesos, para poder juntar los dineros necesarios para ir a representar el país, región y ciudad de Angol a uno de los principales festivales de Paraguay. Esta rifa va a completo beneficio entonces de esta gira. Cuenta un poquito cuántas personas integran el grupo Keilén, cómo nació esta iniciativa, esta inquietud de querer viajar a Paraguay a representar la comuna, la región y el país. Bueno, producto de que el año pasado nuestra agrupación fue hacer una presentación invitado a Córdoba, Argentina, al festival de Cosquín. De ahí se promovió y como este festival es de gran importancia, se pudo apreciar el trabajo que nosotros ejecutamos. Producto de lo mismo, hemos sido invitados no solo a Paraguay, sino que también tenemos invitación ya a Ecuador. Hemos participado, este año se participó en reintimiento de Chancho en Keilén, en Punta Arenas, el festival de la Patagonia. Y consecuentemente tenemos invitaciones nuevamente para Cosquín, Ecuador y también a la Patagonia. ¿Todo esto significa recursos, dinero para los viajes y también sumo que mantención para los instrumentos? Muy buena pregunta. Eso de poder costear los viajes. Este viaje se está haciendo costeado 100% por la agrupación, ya que el Estado no cuenta con dineros para apoyar a todo lo que es folclor. Esos dineros se destinan dentro de la provincia hasta el 31 de julio. Por tanto, estamos con cero pesos y hemos estado haciendo eventos para poder juntar la cantidad que son como 6 millones de pesos lo que cuesta el viaje. ¿Cómo se está financiando este conjunto folclórico durante el transcurso de este tiempo y cómo ha logrado tener la reputación que tiene hoy en día? Con un trabajo arduo, tomado con seriedad, con disciplina, constante, manteniendo la base, el núcleo de la agrupación, porque han habido cambios, personas que se han retirado, otras que han llegado, pero el núcleo y la base de la agrupación siempre ha permanecido y se ha mantenido. Eso, por supuesto, ha dado una trayectoria de 8 años ya y con la seriedad con que se toma el trabajo y las presentaciones es lo que en este momento nos tiene a este nivel, de que somos internacionales. Y, por supuesto, que queremos, de todas maneras, ir a este festival de Paraguay y es por ello que estamos haciendo un arduo trabajo, juntar los medios para poder cumplir requisitos de que se nos piden fianzas antes de poder ejecutar el viaje. Ahora esperamos, con la ayuda de Dios y también de la ciudadanía, en forma masiva, poder juntar los dineros necesarios y de esta manera poder ejecutar una de las presentaciones acá en esta ciudad, en este país de Paraguay. ¿Qué es el llamado a la comunidad que colabore con este bingo, participa y se puede ganar este auto cero kilómetros? Estamos considerados aquí en Angol como la cuna del folclor y entonces, como esto es tal, es importante poder contar con la ayuda de la ciudadanía. De lo contrario, no podríamos ejecutar absolutamente nada, puesto que el Estado es mínimo la cooperación que monetariamente hace. Aquellas personas que fueron escogidas como vocal de mesa en este segundo llamado deben hacerlo de manera obligatoria. Solo pueden hacerlo de manera justificada con documentación que acredite que no podrá asistir por motivos de fuerza mayor. Las personas, obviamente, que lo ameriten. El no cumplimiento arriesga multa desde las 2 y hasta las 8 UTM. Así, al menos, se lo señala Víctor Maldonado. Bueno, toda persona que haya sido nombrada a vocal de mesa en reemplazo de una persona excusada tienen que dirigirse el día a la constitución de la mesa que el día sábado a las 3 de la tarde o el mismo día de la elección, que es a las 7 de la mañana el día 28 de octubre y presentar las excusas por medio de certificados que acrediten su incapacidad al momento de desarrollar dicha elección. Estas personas deben presentar documentación en el caso de que estén enfermas y en el caso de las personas que viven a más de 300 kilómetros que deben nacer. Es casi parecido al tema de que cuando se hace el primer llamado de vocales de mesa y se excusan, tienen que presentar una carta expresando la necesidad de no poder asistir al plebiscito por problemas médicos, por el tema también de la distancia, pero todo tiene que estar certificado a través de algún documento que lo acredite. ¿Qué sucede con aquellas personas que no acreditan y no se presentan? ¿Cuál es la multa que arriesgan a cancelar y dónde? Bueno, la ley 18.700 es clara en cuanto al tema de las multas. Hay una multa de 2 a 8 VTM cuando una persona no asiste o no deja constancia en el tema de... no solamente como vocal de mesa, sino como miembro del colegio escrutador y también como los delegados de los locales de votación. Hay una sanción no solamente para los vocales, también hay que recordar que es para los miembros, para los secretarios y para todas las personas que hemos sido nombrados en el tema electoral. En otro tema, bueno, a este proceso eleccionario es de manera voluntaria. Hay personas que se inscribieron automáticamente en este nuevo proceso y ahora salieron designadas como vocales de mesa en esta segunda elección de vocales. Si estas personas nunca han sido vocales de mesa, nunca han estado inscritos, les existe una molestia porque ahora tienen que ejercer esta labor. ¿Por qué tienen que ejercerla de manera obligatoria? Claro, la ley es clara, es un deber cívico. La ley dice que el primer llamado se puede excusar. Hay gente nueva que no ha estado inscrita en los registros electorales como el tema de nosotros, los antiguos que tenemos una inscripción y hay gente que automáticamente se ingresó al registro electoral y esa gente lamentablemente por el tema de los sorteos que se hacen quedó nombrada como vocal de mesa. Y por ende es un deber, como dice la ley, de estar ahí, de participar en ese proceso. Llegamos al término de las noticias, de las informaciones aquí en Canal 5. Gracias por vuestra atención. Es todo. Gracias por ver el video.